Tienes caña ahí para rato Es realiza entonces de golfar, claro Dios, si, 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 yo digo hostia Tener mucho cuidado Con el aguijón Esto es muy peligroso Yo, tío, lo partía Si no te la vas a llevar Te pica y te tienes que ir a Te pica y te pica 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 y te pica Te pica y te pica y te pica Te pica y te pica y te pica y te pica ¡Suscríbete al canal!